Yo, EFT, mami, yeah, oye, dámelo mamá, dámelo, ponmelo pa' llevar, dámelo bien rico, sabes que te pido más y dame, me lo voy a terminar, creo que quiero más y más y dame, ese amor que te sobra mi nena dame, un besito para calmarme el hambre, me gustan tus sentimientos ahora dame, dale, dale, Oye mamita, sabes que eres muy bonita, me gustan esas curvas de tu sonrisa y dale, esos ojos me fascinan, el amor con reggaeton es medicina y dale, que bonita esa faldita y dale, menea la cinturita y dale, sabes que eres la más rica y dale, dame, dale, dámelo mamá, dámelo, ponmelo pa' llevar, dámelo bien rico, sabes que te pido más y dame, me lo voy a terminar, quiero más, Creo que quiero más y más y dame, ese amor que te sobra mi nena dame, un besito para calmarme el hambre, me gustan tus sentimientos ahora dame, dale, dame, dale, dame, dame, ese amor que te sobra mi nena dame, un besito para calmarme el hambre, me gustan tus sentimientos ahora dame, dale, dame, dale mamita, no seas tan apretadita, Si quieres yo te invito pa' la playita Y pide, lo que quieras te lo doy Soy tu genio, frota la lámpara amor Dale, dame, dámelo mamá Dale, dame, ponmelo pa' llevar Dale, dame, bien rico quiero más Me lo voy a terminar Dame, de ese amor que te sobra mi nena Dame, un besito para calmarme el hambre Me gustan tus sentimientos ahora Dame, dale, dame, dame Dame, de ese amor que te sobra mi nena Un besito para calmarme el hambre Dame, de ese amor que te sobra mi nena Dame, un besito para calmarme el hambre Me gustan tus sentimientos ahora Dame, dale, dame, dale, dame Oye, EFT, yo, desde 1111 Dame, dale, dame, 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 Gracias.